Si estás atravesando algún tipo de miedo, de ansiedad, de estrés y querés experimentar en tu vida el equilibrio interior y que la energía fluya naturalmente por tus centros energéticos, por tus chakras y vivir en armonía todos los días con una herramienta muy simple y poderosa, te dejo las palabras de Ema para que puedas escucharla y sentir en tu corazón esa experiencia maravillosa que ella está experimentando y si sientes el llamado profundo desde tu interior de querer hacer cambios realmente internos y poder gestionar tus emociones cada día y poder vivir con más plenitud, con más relajación, con más energía y más vitalidad escribime aquí debajo en los comentarios la palabra taller y te paso toda la información del taller de Reiki Mariel que voy a estar dando en unos días y que ya se está llenando, los cupos son limitados Quédate hasta el final y escuchá cada palabra de Ema que realmente es conmovedor Bendiciones Estoy re feliz, yo primero contigo creo que hice el Reiki Mariel el año pasado y este, bueno me fue hermoso porque con ese Reiki primero que me lo hago todos los días y a veces hasta dos veces se los hago a mis nietos, a mis hijos, a veces saben y a veces ni saben que le estoy haciendo igual porque viste, mi hija todo, ella cree todo, es más centrada pero los varones a veces no de todos modos yo contentísima con todo, me he mejorado tanto, ya se me pasaron los miedos de andar en la calle que tenía un temor bárbaro, bueno eso se me calmó todo así que estoy renovada completamente el ánimo, la felicidad, siempre contenta, siempre con buena onda siempre pienso en positivo, se me fueron todas las tristezas a pesar de que hay cosas malas pero bueno no las absorbo, las largo, dejo pasar y me pongo música, escucho muchísimo las músicas que mandan ustedes Rodrigo con sus sonidos divinos El taller es online, por lo tanto puedes hacerlo desde cualquier lugar del mundo es sin horarios fijos y te queda para siempre está dividido en dos módulos y lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa simplemente necesitas tener un correo electrónico y nada más realmente es un antes y un después en la vida yo practico todos los días Reiki Mariel te espero dentro del taller